La eliminación del delito de sedición es lo más grave que ha sucedido, de las cosas más graves que han sucedido en democracia. Sin duda. Y luego, ya el paso siguiente es la malversación. De esta manera tan absurda que dicen la malversación, pero solo para unos pocos. A mí me parece absolutamente escandaloso. Esto sí que es un verdadero problema. La falta de respeto a las leyes. Y decir, con partido de España, por la noche, con alevosía, con nocturnidad, es decir, voy a manosear el Código Penal para unos delincuentes concretos. Concretos, eso es. Porque me viene a mí bien. Es absolutamente escandaloso. Y mi pregunta es, ¿dónde está el límite? Pues mira, Juan, te voy a responder. La estrategia de Pedro Sánchez es que un escándalo encubra al próximo. Como si fueran las matrioscas. Y va creciendo la muñeca hasta qué dimensión no lo sabemos. Y él parte dos argumentos. Uno es, ¿cuál es el umbral del dolor? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a asimilarlo? Que es muy inteligente, por su parte. Parece que te duele, pero todavía te puede doler más. Y después, la amnesia. Que nos olvidemos.